¿Y esto es arte? Si esto lo podía pintar hasta el guardia de seguridad. Si eso es lo que digo yo. ¿Por qué no me hacen caso? Emilio. Don Jaime, si vienes a agradecérmelo del otro día, no hace falta, ¿eh? Somos amigos. Los amigos se ayudan. No, 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 no es por eso. Venía a decirte que no sé a santo de qué ha llegado este paquete a mi despacho. Creo que son unas pastas que te envía tu madre. ¿Está abierto? Pensé que era para mí. Pone para Emilio, en grande. No, pero si lo miras rápido parece que pone para Jaime. No, no creo. Bueno, soy un hombre ocupado. Mi madre acostumbra... Ah, aquí está. Léame la carta, por favor, es que no me he traído la lentilla de cerca. Ah, pero eso es Iste. Sí, sí, Iste, Onofre. Léame la carta, por favor. No te la puede leer Onofre, yo estoy bastante liado. Es que su voz se parece a la de mi madre. Mi madre es que es una mujer hombruna. Está bien. Querido hijo Emilio, ¿cuánto tiempo hace que no vienes a Tarancón? Sé que estás ocupado con tus exposiciones. El hecho de que te hayas convertido en un artista famoso, hay si te viera tu padre. Quería decirte que voy a ir a la inauguración de tu retrospectiva, o como se diga, que tienes en el Museo Coconut. ¿Retrospectiva en el Museo Coconut? Emilio, ¿y no me has dicho nada? Qué humilde soy los artistas. No hay ninguna retrospectiva, Onofre. Emilio se lo ha inventado todo. A ver, tal vez le exagere un poquito, pero mi madre es una mujer mayor. Solo quería que se sintiera orgullosa de su hijo. ¿Es que es eso malo? No, no lo es, Emilio. Por favor, siga leyendo, don Jaime. Yo estoy bien con mis achaques. Te veo el lunes. Eres mi razón para vivir. Cof, cof, hay que tos más mala. Te quiere tu madre. Mira una cosa, Emilio. Ni don Jaime ni yo vamos a permitir que excepciones a tu anciana madre. Yo sí lo voy a permitir. Vamos a montar una exposición en el museo. Te vamos a convertir en un artista famoso. Todo para hacer feliz a tu madre. ¿A que sí, don Jaime? Por supuesto que no. ¿Qué pasa, Emilio? Sí. Ha venido un tipo preguntando por usted. Dice que si no le da el dinero que le debe, le va a partir la cara. O algo así. Las palabras no son exactas, pero, bueno, la idea está pillada. Josian, es un pesado, pero tiene buen fondo. Ahora, una hostia se va a llevar fijo, ¿eh? La exposición será el lunes, en la sala pequeña. Yo no pienso mover un dedo. En cuanto se vaya, tu madre la quitamos. Y en cuanto a las pastas... Para mí. Me voy. ¡Ocean! Mira lo que tengo aquí. Pastas.